Profesor Interactivo Presenta Mitos y Leyendas de la Zona Norte de Chile Hola, en este video les mostraré los mitos y leyendas del sector norte de Chile. Es una zona geográfica llena de historias fantásticas, vinculadas a la experiencia colectiva y a la propia historia de este árido lugar. Veamos algunos relatos e introduzcámonos en su origen. La Tirana Cuenta la leyenda que en 1535 salió de Cusco Diego de Almagro rumbo a Chile, con 500 españoles y 10.000 indígenas. Llevaba como rehén a Huillac Uma, sumo sacerdote del culto del sol, con su hija Lañusta. Huillac logró huir con algunos de sus hombres y su hija. Su intención era ayudar en la revolución inca en Cusco. Sin embargo, su hija no compartía esta idea y decidió escapar hacia la Pampa del Tamarugán, la que dominó sangre y fuego. Ejecutaba a todo extranjero e indígena bautizado que cayera en sus manos. Era llamada La Tirana del Tamarugán. Un día, llegó un joven extranjero, Vasco de Almeida. La Lañusta se enamoró perdidamente de él e hizo lo posible para demorar su muerte. Mientras estuvieron juntos, él habló de todo lo relacionado con su religión y la vida eterna que los esperaba. Fue así como La Tirana decide bautizarse. En ese momento, fueron sorprendidos por sus indígenas, dándoles muerte a ambos. En el lugar de su sepultura, tiempo después fue edificada una iglesia por el sacerdote católico Antonio Rendón. Esta iglesia hoy se conoce como la de Nuestra Señora del Carmen de La Tirana y se le venera hasta nuestros días. El Alicanto El Alicanto es una ave mitológica que vive entre los cerros de minerales del norte. Se alimenta de oro y de plata. Muchas personas deciden seguir al Alicanto con la esperanza de conseguir fortunas. Pero si el Alicanto nota la presencia, terminará por desaparecer. Si el Alicanto siente que el minero que lo persigue tiene ambiciones exageradas, hará que caiga por un despeñadero hasta su muerte. Estas fueron las dos leyendas más importantes de la zona norte. Espero que les haya gustado y sigan aprendiendo más acerca de la cultura de nuestro país. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.